Te he dicho que hay ácidos fuertes y bases fuertes, pero también hay ácidos débiles y bases débiles. Por ejemplo, el ácido acético, que esto te va a caer... te va a jartar, es un ácido débil. Y cuando un ácido es débil, te tiene que dar la constante de disociación del ácido. Es decir, ¿cuánto se disocia? Cuánto menos se disocie, más debil es. Porque no se forman protones y entonces no te hacen daño. El ácido acético es muy débil, lo tiene el vinagre y eso. ¿Qué te pasa si tomas mucho vinagre? Acidez de estómago. A ver, es débil, pero algo tiene. ¿Qué pasa si tomas ácido colorídico? Que te mueres. Porque te gasta, te reacciona todo con la piel. Con la piel. De dentro del estómago y te mueres. Bueno, del estómago, del esófago. Entonces, cuando sea débil, te tienen que dar la casúa. Y entonces, el problema tipo es, tengo una disolución 0,05 molar de ácido acético. Calcula, te piden. El grado de disociación y el pH. Entonces, tú, ¿qué escribe la reacción? La reacción sería... Se disocia, o sea, al mezclarse con el agua, se disocia una pequeña parte, pierde un hidrógeno, que se va al agua. ¿Vale? Y ahora aquí sí, aquí ya no reacciona completamente. Aquí tú tienes una concentración inicial, y en el equilibrio aquí te queda C por 1 menos alfa, y aquí te queda C por alfa y C por alfa. Y la casúa es parecida a la de la de equilibrio, solo que el agua no se considera. Sería la concentración de los productos elevados al coeficiente estequiométrico, partido la concentración de los reactivos, que solo se considera en este caso el ácido. Una pregunta, un poco de pregunta, pero el ácido siempre va a ser una H3 o más, y el la base... Más o H menos. Entonces, en esta fórmula, si yo sustituyo las concentraciones, me quedaría, esto es C por alfa, esto es C por alfa, y abajo me queda C por 1 menos alfa. Eso se puede simplificar, y me quedaría C por alfa cuadrado, partido 1 menos alfa. ¿Vale? Y aquí viene el kit de la cuestión. Tú fíjate que si alfa es muy pequeño, si alfa es muy pequeño, lo dabas como si fuera un 1. ¿Sí o no? Y se puede despreciar. Y te ahorra un montón de trabajo. Entonces, ¿cuándo se puede despreciar? ¿Te suena esto o no? ¿Cuándo se puede despreciar? Pues depende del valor de K sub a. Una idea así, más o menos. Si K sub a es mayor o igual, o tiene de exponente 10 elevado a menos 4, no se despreciar. Y si E, 10 elevado a menos 5, sí se puede despreciar. Si K sub a es más grande, alfa te va a dar más grande, entonces ya va a cambiar mucho el valor. Si alfa fuera, por ejemplo, 0,1, la lía es parda. Pero si alfa es 0,0001, es que te va a dar lo mismo. ¿En qué te ayuda? En que en esta, por ejemplo, si lo despreciamos, fíjate lo facilito que queda. K sub a igual a C alfa cuadrado. Tú puedes despejar aquí alfa. Quedaría alfa cuadrado igual a K sub a partido C y alfa sería la raíz de K sub a partido C. Que es fase y fase. Caso A. 6,5 por 10 elevado a menos 5. Y C, 0,05. Lo hago en todas. 0,036. Fíjate que 1 menos 0,036. Vamos a hacerlo ahora si no lo despreciáramos. ¿Cómo sería si no lo despreciáramos? Pues te quedaría esto. Atención. Te quedaría K sub a que es 6,5 por 10 elevado a menos 5 igual a la concentración C que es 0,05 por alfa cuadrado partido 1 menos alfa. ¿Qué pasa? Que ahora tienes que pasar esto aquí multiplicando. Y tienes que desarrollar esto. Y te queda una ecuación de segundo grado preciosa. Te queda esta ecuación de segundo grado. 0,05 alfa cuadrado más 6,5 por 10 elevado a menos 5 alfa. ¿Qué pasa? Que es un rollo con la calculadora. Pero tu calculadora tiene truco. Se pueden hacer ecuaciones de segundo grado metiéndolo en los tres numeritos. Sí, sí. Se puede hackear. No, no, no. Se puede hackear. José Mari me ha enseñado a mí. José, sí. Mira, mira, cómo ha habido la calculadora. Pues estos problemas han venido de escándalo. Y esos trampas. Vamos a calcularlo igualmente, ¿vale? Vamos a imaginar que somos personas legales y lo calculamos. y elevado a menos 9 menos más 4 por 0,05 por 6,5 por exponente menos 5 Tú te estás fijando partido 2A Tú te estás fijando que esto sumado con esto esto apenas influye Pues esto es 10.000 veces más grande que esto Tiene 4 ceros más Y sumado o restado un número de menos 5 no influye casi nada en lo que de esto De todas maneras yo lo voy a terminar ¿Por qué? Porque si lo hacemos, lo hacemos Queda menos 6,5 por 10 elevado a menos 5 más menos 3,606 por 10 elevado a menos 3 Partido 0,1 Esto apenas influye en esto Bueno, da una solución negativa que obviamente no tiene sentido Y la otra solución que da es 3,0606 Exponente menos 3 Más O sea, menos 6,5 Exponente menos 5 Partido 0,1 da 0,03541 Fíjate la diferencia Es una diferencia ni mía Es una diferencia en el Tienes aquí dos números Esto sería un 0 La diferencia es de un 1% como mucho Eso no es nada No pierdes mucha y te ahorra un montón de trabajo Entonces una vez que calculas alfa pues ya te coge y puedes calcular pH ¿Cómo? Pues C calcula la concentración de H3 o más que sería C que es 0,05 por alfa que vamos a poner 0,036 0,05 por 0,036 Ves que es un ácido débil porque alfa es muy pequeño Un ácido fuerte alfa es un ácido se dice totalmente aquí se disocien un poquito un 3,6% Es una papa frita Toda 0,0018 Y ahora calcula el pH que sería menos el logaritmo de la concentración de los H3 o más Y esto da 2,74 Bueno No es tan chica Los pH son una Es una escala logarítmica Es decir una unidad más de pH es 10 veces menos ácido O sea Si una cosa tiene pH 1 es ácida total Si tiene 2 es 10 veces menos ácida Y tiene 3 100 veces menos ácida que el 1 Y así Y tenemos C1 con K sub B por esa escala y de 2 que es la 1 que es unidad más de la escala